Hola gente Bueno Aquí De vuelta con el Citycar Driving Simulator Episodio 2 De la serie Let's Play Bueno, vamos a poder mostrar un poco ahora La carretera Un poco de nueva línea Y esta en el performance Voy a mostrar el auto Gol ¿Qué era? Gol Bueno Contra Kia R5 Vamos a ver Ah, no se mueve La palanca Un poco se mueve el acelerador El pedal Es automático este No se mueve Buena noche No tengo seguridad con el paro Si tienes que sepa disculpar la brutalidad No se mueve 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 Me gustan mucho los golpes No se Que bien En la caja Toma Uh ¡Oh! Si no corre... ...muyo al fondo casi... Es casi lo que se oye ocupado... ...es que es como Andone Así... ...está formando la Gran Ruta 2... ¡Oh...! Vamos a armar de placa... Esta parece la Ruta 2 Uy, qué bestia Tengo sensibilidad Tengo sensibilidad Tengo sensibilidad Tengo sensibilidad Tengo sensibilidad No puede ser No puede ser esto Tengo sensibilidad Tengo sensibilidad No sé Tengo sensibilidad 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 No se vea una chiquita, un par de la uva. Pues se acostaba eso ¿Qué? No, otra vez No, no, no... No, otra vez este bug de mierda... No... Bueno, como verán... Es muy recomendable esto... Ya receté el auto... No... Psss... Si, comprendió el juego... Muy bueno... Bueno... Hasta la vista, baby... Vamos a ver si tenemos una oportunidad más... Nos vemos adelante... Bye... ¡Suscríbete al canal!